Un reportaje para la tele No vale, no vale Mira el golfo Mira el baguja, mira el chavis Mira el bótil, ya no No es que la bótil, eh Si, no, con la llanta, no es, no Con la llanta, ¿verdad? Ya no tiene esas llantas Este porrito ahí No, pero la de ella me la pago Si, pero, si, pero el de esta de fina que El de esta de fina que Venga, va Mira que raya lleva, ya Si, pero hay que Gracias, gracias